Te adoramos a su madre Y nos el cordero que inhumulado fue De tomar el reino honraría Para abrir el libro nadie se encontró Él fue sólo digno Canta nuestra voz A Jesús Lord A Jesús Lord A Jesús Lord El destino A Jesús Lord Tu eres digno mi Padre Tu eres digno de toda honra y gloria Y nos el cordero que en la cruz murió Por llevar al mundo cerca de su Dios Porque de tal manera amó Dios al mundo Donde reinaba Densa oscuridad En la luz del cielo Él lo vino a derramar Tiene vida eterna A Jesús Lord 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 Gracias por ver el video.